El diálogo entre la cirugía y la obra también está rico, está bien interesante entonces. Como esta es interna y esta solo es cirugía, entonces en esta están los enfermos ahí. Un decir, no sé, vos sos el bueno, colgarla de esta, mira, con un clip se vuelve mucho más fácil diría yo, si te parece. Se llama De Hospitales, crónica gráfica. Es como una crónica de mi experiencia en el sistema de salud pública y en el sistema de salud privado, mientras estoy adoleciendo un tumor en el seno paranasal derecho. En el 2011, visitando la casa de un amigo, me encontré un libro que se llamaba De Hospitales y Dibujos. Y me pareció muy interesante la idea que había desarrollado Carlos Cañas y el maestro El Pichón Sea, tanto que pensé, puta, cuando me operaron en el 2008 hubiera querido conocer de este libro para dibujar paradójicamente con esas cosas de la vida. Terminé de nuevo en el hospital, con los mismos síntomas, las mismas situaciones. Entonces lo que empezó como un acercamiento hacia el ejercicio del Pichón Sea, poco a poco se transformó en la muestra que es, que al final es esa colección de sentimientos vividos y robados. Porque al final es como, uno es mi ojo, muy amable, uno es mi ojo de paciente y el otro es mi ojo de creador, pero que a la vez es como medio escribano eso de robarnos. Yo creo que la idea de una crónica del hospital la tenemos todos y todas de una o de otra forma. Ahora, no más importante, pero la segunda más importante. Puede ser la mariposa. La mariposa, por ejemplo, ajá. La que la mariposa es tan cargada que te jala. Y después las restantes ya las ponemos en el pasillo. ¿Y aquí podemos jugar con los religiosos? Y ahí podemos jugar con los religiosos. Hay mucha iconografía religiosa. Que es de las seis partes que hablo en el texto, la última es de la iconografía religiosa. Avala el final. Arrancamos con la emergencia de Yava, que es la llegada del pasillo y no sé qué. O sea, podríamos tener tres tiempos. La importancia de esta serie es principalmente el poder revelar una realidad que nos atañe a todos como latinoamericanos. Que es, bueno, como americanos, porque incluso a los estadounidenses se les critica el sistema de salud. De algo tan normal y tan básico en la vida humana que es tener acceso a la salud. Al final es observar de manera clara y eficaz lo que significa vivir el sistema de salud en un país como El Salvador. Muy sencillo, muy básico, pero es así lo que representa. Lo primero que pensé fue, quiero trabajar con ellas. Fue lo primero que pensé porque dije, estamos frente a obras de un calibre que no se ha visto en los últimos tiempos. Principalmente porque yo estoy ahorita peleando mucho con este tema de aprender lo que es la estética, aprender lo que es diferenciar lo que es estético de lo que es bonito. Y encontrarme con obras estéticamente poderosas, con un mensaje poderoso, con un mensaje de, creo que ante todo el mensaje es de, no sé si de compasión, pero de mucho altruismo. Es un mensaje de mucho altruismo, por lo tanto comparte todo lo que es exactamente beneficioso para el arte, que es la estética, el mensaje y bueno, además todos los elementos compositivos que realmente hacen de esta hora una genialidad y obviamente pues tenía que trabajar con ellas. Este es el seno de la salud pública, este es el seno. Me operaron hace ocho años, me curé aquí, soy la prueba eficiente de que aquí están las mejores cosas. Entonces me parece que aquí tenía que ser. Para mí es traerlas aquí, es cerrar el círculo. Aquí nacieron, entonces las traemos aquí para que cumplan su ciclo con el espectador, las puedan ver los residentes, las puedan ver el personal administrativo y demás. No estamos solos, al final para mí es importante que la gente entienda que también tiene voz. En este momento yo tengo lápices, pero simple y sencillamente normalizamos que nos maltraten. Gracias. 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 Gracias.